Hoy vamos a preparar unos espaguetis con carne y huevo. Para ello vamos a necesitar 500 gramos de espaguetis, una cebolla, 4 dientes de ajo, 400 gramos de carne picada de cerdo, media lata de cerveza o un botellín, salsa de tomate casero, sal, pimienta molida y 4 huevos de la talla N. Lo primero que vamos a hacer es poner la cebolla en una sartén con un poco de aceite y hacemos el sofrito de la cebolla. Cuando la cebolla esté tierna agregamos la carne picada y salteamos. Una vez que esté bien salteada añadimos la cerveza, la sal, la pimienta, dejamos hervir unos segundos y añadimos la salsa de tomate. Con la salsa de tomate la dejamos cocer un ratito y reservamos. Una buena olla de agua con sal, cuando arranca a hervir añadimos los espaguetis y cocemos hasta que estén tiernos. Bien escurridos los incorporamos en la salsa de tomate que tenemos con la carne, ligamos, rectificamos de sal y de pimienta y le damos un hervor. Cocemos los huevos, los pelamos, los picamos y ya simplemente queda servir los espaguetis con la salsa de tomate y carne y por encima espolvoreamos los huevos picados. ¡Gracias! ¡Gracias!